Música Totalmente, puedo decirle que ninguno, no podemos hacer ninguna distinción Todos los que más tenían, los que menos tenían, los que poco tenían Todos contribuyeron de una manera ejemplar Yo he señalado en la medida algunos casos, digamos, paradigmáticos Como son hechos de mujeres que vienen de chuchitos, de tostadas, etc. Y con ese dinero, cuando el comité no tenía para pagar Ellos eran quienes sacaban del apuro Esos trabajadores que dejaron de ir semanas a su trabajo Para venir a prestar aquí como peones, mano de obra, bueno, y tantos Yo creo que todos han contribuido, se los agradezco de corazón Ojalá les escuche el pueblo que te apaneco Gracias por la contribución que han hecho Y ustedes que están frente a mí, los medios de comunicación Ustedes han sido algo importantísimos en el trabajo que se ha hecho Que Dios se les va a dar ¿Alguna fecha que se tenga para... Mira, como yo les decía, el nocio ayer mismo me dijo Que él cree que en el segundo semestre de este año tendremos nuestro obispo Yo voy a llorar, pero ¿qué voy a hacer? Estoy contento porque me han dado un buen obispo a este obispo Su primer obispo Gracias de corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!